La exclusión y la escuela. El aparte de educativo como política de ocultamiento. Pablo Gentilín. Aquella mañana decidí salir con Mateo, mi pequeño hijo, a hacer unas compras. Las necesidades familiares eran, como casi siempre, eclécticas. Pañales, disquets, el último libro de Ana Miranda y algunas botellas de vino argentino difíciles de encontrar a buen precio en Río de Janeiro. Luego de algunas cuadras, Teo se durmió plácidamente en su cochecito. Mientras él soñaba con alguna cosa probablemente mágica, percibí que uno de sus zapatos estaba desatado y casi cayendo. Decidí sacárselo para evitar que, en un descuido, se perdiera. Pocos segundos después, una elegante señora me alertó. Cuidado. Su hijo perdió un zapatito. Gracias, respondí, pero yo se lo saqué. Un zapato perdido o cuando las miradas saben mirar. Algunos metros más adelante, el portero de un edificio de garage, de sonrisa tímida y palabra corta, movió su cabeza en dirección al pie de Mateo, diciendo en tono grave, ¿El zapato? Levantando el dedo pulgar en señal de agradecimiento, continué en mi camino. Antes de llegar al supermercado, doblando la esquina de la avenida Nosa Señora de Copacabana, y Reina Elizabeth, un surfista igualmente preocupado con el destino del zapato de Teo, dijo, Hoy, mané, tu hijo perdió la sandalia. Ergué el dedo nuevamente y sonreí agradeciendo, ya sin tanto entusiasmo. En el supermercado, los llamados a atención continuaron. La supuesta pérdida del zapato de Mateo no dejaba de generar diferentes muestras de solitaridad y alerta. Llegando a nuestro departamento, Joao, el portero, haciendo gala de su habitual histrionismo, gritó despertando al niño, Mateo, tu papá perdió de nuevo el zapato. El sol tornaba aquella mañana especialmente brillante. La preocupación de las personas con el paradero del zapato de mi hijo, aunque insistente, le brindaba un toque solitario que la hacía más alegre, o, al menos, fraternal. Sin embargo, una vez a resguardo de los llamados a atención, comenzó a invadirme una incómoda sensación de malestar. Río de Janeiro es, como cualquier gran metrópoli latinoamericana, un territorio de profundos contrastes, donde el lujo y la miseria conviven de forma no siempre armoniosa. Mi desazón era, quizás injustificada, ¿qué hace del pie descalzo de un niño de clase motivo de atención y circunstancial preocupación en una ciudad con centenas de chicos descalzos? Brutalmente descalzos. ¿Por qué? En una ciudad con decenas de familias viviendo en la interperie. El pie, superficialmente descalzo de Mateo, llamaba más la atención que otros pies, cuya ausencia de zapatos es la marca inocultable de la barbarie que supone negar los más elementales derechos humanos a millares de individuos. La pregunta me parecía trivial. Sin embargo, de a poco, fui percibiendo que aquel acontecimiento encerraba algunas de las cuestiones centrales sobre las nuevas, y no tan nuevas, formas de exclusión social y educativa de vidas hoy en América Latina. Y esta sensación, lejos de tranquilizarme, me perturbó todavía más. Tate de ordenar, en vano, mis ideas. La posibilidad de reconocer o percibir acontecimientos es una forma de definir los límites siempre arbitrarios entre lo normal y lo anormal, lo aceptado y lo rechazado, lo permitido y lo prohibido. De allí que, mientras es anormal que un niño de clase media ande descalzo, es absolutamente normal que centenas de chicos de la calle anden sin zapatos y deambulando por las calles de Copacabana pidiendo limosna. La anormalidad vuelve los acontecimientos visibles, al mismo tiempo que la normalidad suele tener la facultad de ocultarlos. Lo normal se vuelve cotidiano y la visibilidad de lo cotidiano se desvanece, insensible e indiferente, como producto de su tendencial naturalización. En nuestras sociedades fragmentadas, los efectos de la concentración de riquezas y la ampliación de miserias se diluyen ante la percepción cotidiana, no sólo como consecuencia de la frivolidad discursiva de los medios de comunicación de masas, con su inagotable capacidad de banalizar lo importante y sacralizar lo trivial, sino también por la propia fuerza que adquiere todo aquello que se torna cotidiano, o sea, normal. Expresando sin tantos rodeos, lo que pretendo decir es que hoy, en nuestras sociedades dualizadas, la exclusión es invisible a los ojos. Ciertamente, la invisibilidad es la marca más visible de los procesos de exclusión en este milenio que comienza. La exclusión y sus efectos están ahí. Son evidencias crueles y lutales que nos enseñan las esquinas, que comentan los diarios, que exhiben las pantallas. Sin embargo, la exclusión parece haber perdido poder para producir espanto e indignación en una buena parte de la sociedad, en los otros y en nosotros. La anormalidad vuelve los acontecimientos visibles al mismo tiempo que la normalidad suele tener la facultad de ocultarlos. La selectividad de la mirada cotidiana es implacable. Dos pies descalzos no son dos pies descalzos. Uno es un pie que perdió el zapato. El otro es un pie que, simplemente, no existe. Nunca existió ni existirá. Uno es el pie de un niño. El otro es el pie de nadie. La exclusión se normaliza y, al hacerlo, se naturaliza. Desaparece como problema para volverse solo un dato. Un dato que, en su trivialidad, nos acostumbra a su presencia. Dato que nos produce una indignación tan efímera como lo es el recuerdo de la estadística que informa el porcentaje de individuos que viven por debajo de la línea de pobreza. En Brasil, hoy, casi un tercio de la población, cerca de 50 millones de personas, vive en la indigencia. Tiene un ingreso mensual inferior a 32 dólares y no consume el mínimo de calorías diarias recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Según datos recientes de la Cepal, año 2000, en América Latina existen 220 millones de pobres. Más de la mitad de ellos son niños, niñas y jóvenes. Peor aún, más de la mitad del total de niños, niñas y jóvenes existentes en la región son pobres. De tal forma, tener menos de 12 años y no ser pobre en América Latina es una cuestión de suerte. Casi 60% de la población en ese grupo de edad lo es. El mapa de la pobreza latinoamericana contrasta con una brutal concentración de la riqueza que hacen de ésta la región más injusta del planeta. Datos que, en rigor, a todos le importan, pero que casi nadie recuerda. Datos que a todos indignan, pero que rápido se desvanecen. En nuestras sociedades fragmentadas, los excluidos deben acostumbrarse a la exclusión. Los no excluidos también. Así, la exclusión se desvanece en el silencio de los que la sufren y en el de los que la ignoran o la temen. De cierta forma, debemos al miedo al mérito de recordarnos diariamente la existencia de la exclusión. El miedo a los efectos de la pobreza, de la marginalidad. El miedo a los efectos que produce el hambre, la desesperación o, simplemente, el desencanto. La selectividad de la mirada temerosa es implacable. Dos pies descalzos no son dos pies descalzos. Uno es el pie de un niño, el otro, el pie de una amenaza. La mirada insegura es blanca, el pie de nadie, el que amenaza, negro. Sin embargo, el miedo no nos hace ver la exclusión. El miedo solo nos conduce a tenerla y el temor es siempre, de una u otra forma, aliado del olvido, del silencio. El miedo, aquí en el sur, es casi siempre un subproducto de la violencia. Una violencia cuya vocación es ocultarse, volverse invisible a los ojos de las que la sufren o presentarse de forma edulcorada en los discursos de las elites que la producen. Piñero, 1998. La selectividad de la mirada desmemoriada es implacable. Dos pies descalzos no son dos pies descalzos en Río de Janeiro. Uno es el pie de un niño, el otro es un obstáculo. La mirada normalizadora De cierta forma, la normalización de la exclusión comienza a producirse cuando descubrimos que, al final de cuentas, en una buena parte del mundo hay más excluidos que incluidos. En materia teórica, esto trae consigo un sinnúmero de problemas analíticos. Ningún concepto es bueno cuando se lo usa para definir tantas cosas al mismo tiempo. Excluidos, los hay y por todas partes. Pobres, desempleados, inempleables, sin techos, mujeres, jóvenes, sin tierra, ancianos, ancianas, negros, negras, personas con necesidades especiales, inmigrantes, analfabetos, analfabetas, indios, indias, niños, niñas de la calle. La suma de las minorías acaba siendo la inmensa mayoría y ser mayoría tiene su costo, la transparencia. La sociología de la exclusión acaba consagrando tantas situaciones bajo su óptica que lo que va quedando excluido del concepto de exclusión es, hoy en día, un sector bastante reducido de la población. Tal como afirma el sociólogo francés Robert Castel, 1997, podemos reconocer tres formas cualitativamente diferenciadas de exclusión. Por un lado, la supresión completa de una comunidad mediante prácticas de expulsión o exterminio. Es el caso de la colonización española y portuguesa en América, del holocausto perpetrado por el régimen nazi y de las luchas interétnicas que acaban con la vida de millares de personas en el continente africano. También, la marca imborrable de una historia de desapariciones, impunidad y olvido jurídicamente decretado que nos han impuesto dictaduras bestiales y gobiernos civiles irresponsables en estas, al parecer, insignificantes republiquetas del sur. Por otro, la exclusión como mecanismo de confinamiento o reclusión es el destino asignado antiguamente a los leprosos y, en nuestras sociedades modernas, a los niños delincuentes, a los indigentes y a los locos confinados en asilos, a los delincuentes escondidos en instituciones especiales o a los ancianos recluidos en hogares geriátricos de dudoso origen y tenebroso destino. Las presiones son también un buen ejemplo de este tipo de dispositivo de exclusión. Finalmente, la tercera modalidad de práctica excluyente consiste en segregar incluyendo, esto es, atribuir un estatus especial a determinada clase de individuos, los cuales no son ni exterminados físicamente ni recluidos en instituciones especiales. Es el caso de los sin techo, de los inempleables, de los niños que deambulan abandonados por nuestras ciudades, de una buena parte de la población negra y de los inmigrantes clandestinos. Esta forma de exclusión significa aceptar que determinados individuos están dotados de las condiciones necesarias como para convivir con los incluidos, solo que en una condición interiorizada, subalterna, desjerarquizada. Son los subciudadanos los que participan de la vida social sin los derechos de aquellos que sí poseen las cualidades necesarias para una vivencia activa y plena en los asuntos de la comunidad. Es obvio que así como las dos primeras formas de exclusión no han desaparecido, la tercera ha ido creciendo y ampliándose con fuerza temeraria. Castel 1997 Podríamos decir que en nuestras sociedades fragmentadas esta es la forma normal de excluir y siendo normal es la forma transparente invisible de excluir. Conviene asimismo aclarar que esta transparencia no se produce de forma pasiva sino mediante la aceptación en gran medida activa de los propios incluidos. La naturalización del infruto de un vivido por muchos nunca es producto de causas naturales. Se trata de una construcción histórica, ideológica, discursiva, moral. Una construcción que tiende a imbricarse en la mirada cotidiana tornando los acontecimientos posibles de una invisibilidad artificial, aunque no por eso menos poderosa. Nadie ve nada, nadie tiene que ver con nada, nadie sabe nada. El silencio todo lo invade, y cuando las cosas se ven, cuando se tornan inexcusables, cuando todos saben todo y nadie dice nada, la mirada cotidiana las vuelve ajenas, las aliena, problema de ellos, se lo merecen, algo habrán hecho. Estos procesos también operan en las otras formas de exclusión cuando ellas se generalizan. Un análisis brillante y al mismo tiempo doloroso de tal tendencia es el libro de Daniel John Holhagen, Los Verdugos Voluntarios de Hitler, 1997. Los perpetradores de la asociación final aplicada en la Alemania nazi no han sido ajenos a la construcción social de determinada moralidad, valores y creencias aceptados por una buena parte del pueblo alemán, como siendo necesarios e imperiosos. Se silencia aquello que arbitrariamente se convierte en algo inevitable. Dura lección que aprendimos también aquí, en estas silenciosas colonias del sur. De cierta forma, es posible reconocer que lo que distingue lo visible de lo invisible es una determinada jerarquía de valores, una cierta organización de sentidos. La mirada cotidiana opera movida por la selectividad de la conciencia moral. Determinados acontecimientos se tornam chocantes, agradables, indignantes o placenteros cuando entran en conflicto o van al encuentro de valores instituidos social y subjetivamente. En la historia del zapato de Mateo, lo que distingue dos pies descalzos es el diverso contenido moral atribuido a las respectivas ausencias. Los llamados de atención, a veces solitarios, a veces reprensivos. Ante la supuesta pérdida del zapatito, se contraponen a la ausencia de llamados de atención, indignados o solidarios ante la pobreza de aquel cuyo pie descalzo es, lejos del descuido, la marca inocultable de la relación social que lo convierte en un niño abandonado. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la escuela? La escuela de las muchas exclusiones. La útil categorización ofrecida por Robert Castell permite, por ejemplo, ponderar mejor uno de los pocos logros que, en materia de política educativa, los gobiernos neoliberales latinoamericanos suelen ofrecer a sus críticos el avance en los procesos de universalización de la escolaridad básica, lo cual estaría indicando, según afirman, una disminución progresiva y tendencialmente total de los índices de exclusión educativa. Resulta evidente que el incremento en la tasa de escolarización, el aumento en el promedio de años de obligatoriedad escolar que, en la región, pasó de un poco más de 8 años promedio durante la década del 80 a casi 10 a fines de los 90, así como la disminución del índice del analfabetismo absoluto y de las tasas de deserción y repetición escolar, no han sido mérito exclusivo de los gobiernos neoliberales y conservadores que gobernaron buena parte de América Latina durante los últimos 20 años. Los sectores populares, con sus demandas y estrategias de lucha, orientaron acciones que permiten comprender cómo estos procesos de democratización, más que generosas dadivas, fueron producto de conflictos y resistencias sociales a las políticas de exclusión promovidas desde dentro y fuera del Estado. Como quiera que sean, dos décadas de ajuste permiten reconocer que, aunque los grandes problemas subsisten, los sistemas educativos son hoy, en América Latina, un poco menos excluyentes que algunos años atrás. La cuestión, mientras tanto, parece más compleja. Resulta, sin lugar a dudas, altamente significativo que los sistemas educativos nacionales hayan alcanzado, en algunos casos, niveles tan importantes de universalización en materia de acceso y permanencia. Sin embargo, cualquier festejo apresurado puede ocultar algunas de las tendencias que han acompañado de forma perversa esta dinámica democratizadora. en efecto, desde los procesos de colonización en adelante y especialmente en el marco de la compleja constitución histórica de los estados nacionales latinoamericanos, los sistemas educativos fueron desarrollándose a diferentes velocidades. Esta asincronía en los ritmos de desarrollo escolar no solo marcó algunas de las evidentes diferencias locales que existen cuando en América Latina se compara la historia de los diferentes sistemas educativos nacionales, sino también fue configurando una serie de diferencias internas que explican cómo, hacia su propio interior, los sistemas escolares de cada país se han caracterizado por la heterogeneidad institucional y pedagógica. Esta heterogeneidad se ha expresado a partir de la configuración de circuitos educativos altamente diferenciados que suelen convivir dentro de aparatos escolares que lejos están de funcionar como sistemas unificados. En otras palabras, la proclamada unidad de los sistemas educativos nacionales siempre fue, en América Latina, mucho más una aspiración que una realidad. Circuitos educacionales altamente segmentados y diferenciados en tipo de población que atienden en las condiciones de infraestructura y de ejercicio de la función docente en materia pedagógica, etc. Han ido configurando un conglomerado institucional donde la norma ha sido, casi siempre, la de ofrecer educación pobre a los pobres, permitiendo apenas a las élites la posibilidad de acceso a una educación de excelencia. circuitos diferenciados donde el derecho a la educación de calidad, lejos de fundamentarse en un principio de igualdad, se fue constituyendo en un caro privilegio de aquellos en condiciones de poder pagarlo. Los procesos de segregación incluyentes a los que hace referencia Castel permiten reconocer cómo, al no haber sido modificada durante las últimas dos décadas, esta estructura histórica de discriminación educativa, la universalización en el acceso y permanencia a los sistemas escolares, parcial o total, según el caso, Seido yuk se está poniendo a una dinámica de diferenciación institucional injusta y antidemocrática. Lo de siempre, escuelas pobres para los pobres y ricas para los ricos. Semejante tendencia al mismo tiempo en que atenúa una forma histórica de exclusión educativa, refuerza otra, produciendo en ella nuevas dinámicas. El mecanismo histórico más eficaz de discriminación educativa, la negación del derecho a la educación a los sectores populares, imposibilitados así de acceder y permanecer en la escuela, ha disminuido tendencialmente su intensidad. Sin embargo, no por esto, la exclusión educativa ha desaparecido o está en camino de hacerlo. Aún hoy, 39 millones de analfabetos absolutos son, en América Latina, la marca inocultable de este apartheid educativo. La posibilidad de disminución de estos índices, más allá de la positividad que conllevan, no necesariamente deberá significar el fin de estas políticas de segregación, sino el refuerzo de dinámicas diferenciadoras que intensifican procesos de exclusión incluyente. Los pobres pueden tener acceso al sistema escolar, siempre que no se cuestione la existencia de redes educacionales estructuralmente diferenciadas y segmentadas, donde la calidad del derecho a la educación a la cual se accede está determinada por la cantidad de recursos que cada uno tiene para pagar por ello. En otras palabras, al ampliarse el acceso y la permanencia en un sistema educativo cuya estructura misma es segmentada, las posibilidades de ingreso y egreso del aparato escolar acaban siendo también inevitablemente diferenciadas. Que todos tengan acceso a la escuela no significa que todos tengan acceso al mismo tipo de escolarización. esto siempre ha sido así en América Latina y lo es mucho más ahora después de 20 años de ajuste. El debilitamiento de los obstáculos que frenaban el acceso a la escuela no ha significado por lo por lo tanto el fin de las barreras discriminatorias sino su desplazamiento hacia el interior de la propia institución escolar tonalidades diferentes en los procesos de exclusión y consecuentemente nuevos escenarios de segregación y resistencia la exclusión educativa no ha cesado simplemente se ha desplazado El escenario heredado de estas reformas se torna más dramático al reconocer que otro de los supuestos méritos del neoliberalismo no es sino el inocultable emblema de su rotundo carácter antidemocrático y excluyente Con frecuencia los reformadores de turno afirman que hoy el centro de las políticas públicas son los agentes los actores las personas siendo así dicen una política que promueva la equidad debe atender a aquellos que se encuentran en una situación de desventaja pobres analfabetos niños desempleados en suma excluidos objetivo loable que ha dado origen a un sinnúmero de políticas focalizadas mediante las que se presenta un abanico medianamente amplio de programas sociales de todo tipo acciones compensatorias sistemas de adopción de escuelas y o personas adopte un analfabeto apadrine la escuelita de su barrio estímulo a la responsabilidad social de todos especialmente del empresariado voluntariado promoción de acciones filantrópicas etc la profusión de propuestas y la histérica gritería de que destaca sus loas suele dar la impresión que los pobres aunque sean cada vez más pobres al menos tienen alguien que se acuerda de ellos que el 2001 haya sido declarado el año internacional de voluntario sin lugar a dudas permitió la difusión de una amplia gama de discursos que enaltecen el altruismo y la generosidad como estrategias de lucha contra la pobreza y sus efectos colaterales sea amigo de los pobres pasó a ser la consigna del momento en la avalancha de mensajes disparados por el marketing social de empresas y gobiernos ahora sensibilizados por el dolor el tamaño la forma y el olor de la miseria pero el problema parece ser más serio resulta evidente que la exclusión es un estado una condición sin embargo el estado de exclusión no explica por sí mismo las razones que lo producen un analfabeto por ejemplo está excluido la condición de analfabeto nos aporta elementos para saber dónde ese individuo se encuentra socialmente aunque no por qué se encuentra ahí si esto no fuera así nos enfrentaríamos al tautológico argumento de que los analfabetos están excluidos por ser justamente analfabetos y son analfabetos por ser excluidos para evitar semejante reduccionismo resulta evidente que existe una diferencia entre la condición del excluido un estado y las dinámicas de exclusión un proceso de tal forma no toda acción tendiente a acabar con el analfabetismo supone acabar con las causas que producen los procesos de exclusión educativa de millones de individuos uno de cuyos indicadores es el número de analfabetos existentes en un determinado momento histórico asimismo tal como afirmábamos la disminución del número de niños que abandonan la escuela no es por sí solo un dato que permite festejar el fin de la exclusión escolar la condición de excluido es el resultado de un proceso de producción social de múltiples formas y modalidades de exclusión como proceso como relación social la exclusión no desaparece porque se acatan sus efectos sino sus causas y para seguir con nuestro ejemplo la causa del analfabetismo no son los analfabetos por esto las políticas que preocupadas aparentemente por la gente desarrollan programas focalizados para atender a los pobres aunque tengan efectos compensatorios de mayor o menor alcance no impiden bloquean o limiten la producción de nuevas exclusiones y consecuentemente de nuevos excluidos a ser atendidos por otros programas sociales en el futuro la consolidación de una sociedad democrática depende no sólo de la existencia de programas para atender a los pobres sino de políticas orientadas a acabar con los procesos que crean multiplican producen socialmente la pobreza dos décadas de ajuste en el campo educativo demuestran el corto alcance de una serie de acciones focalizadas que lejos de resolver el brutal aparte educativo sufrido por los sectores populares volvió la pobreza más adulcorada gracias al efecto redentor del neofilantropismo empresarial y gubernamental una pobreza que al ser atada con sensibilidad y responsabilidad social acabó por parecer más tenue menos dramática menos importante o incómoda una pobreza desprocesualizada sin relaciones sin vínculos una pobreza privada cuya única causa y origen son los propios pobres los excluidos eso una pobreza pobre pero gracias a la acción generosa y voluntaria de todos no tan grave la exclusión y el silencio sin embargo el problema más grave quizás no sea que en américa latina el proceso histórico de exclusión educativa durante estos últimos 20 años no haya disminuido su intensidad la cuestión central reside creo yo en que nos hemos acostumbrado a esto reconocemos explícita o implícitamente por acción u omisión que la desigualdad los derechos y la justicia social son meros artificios discursivos en una sociedad donde no hay lugar para todos donde los beneficios de la acumulación de riqueza se concentran haciendo de ésta la región más desigual del planeta escuela para todos sí pero de hecho hay la educación para pocos no se trata de algo nuevo es verdad aunque lo nuevo parecería ser que nadie se indigna porque esto ocurra que los poderosos ya ni siquiera prometen que esto no volverá a suceder el horror ante la barbarie se ha vuelto tenue una débil queja que se deshace ante el poder omnímodo del individualismo oportunista para qué embarcarse en una quijotesca e inútil acción a favor de los que nada tienen lo peor no es que el apartheid educativo continúe existiendo y se haya vuelto más complejo lo peor es que parezca inevitable la historia del zapato de mateo en su trivialidad e irrelevancia sintetiza una cuestión que quizá sea insoslayable en toda reflexión sobre la relación entre la exclusión y la escuela en qué medida la práctica educativa contribuye a tornar visibles o invisibles los procesos sociales a partir de los cuales determinados individuos son sometidos a brutales condiciones de pobreza y marginalidad cuál es el papel de las instituciones escolares en la formación de una mirada que nos ayuda por ejemplo a comprender o a desconsiderar los procesos que operan cuando la exclusión se normaliza cuando se vuelve cotidiana perdiendo poder para producir espanto la exigencia de que Auschwitz no se repita afirmó cierta vez teador adorno es la primera de todas para la educación adorno minoren 519 el desafío político de la educación se resume de forma emblemática en aquella célebre frase del filósofo de frankfurt no no hay no hay evitar la barbarie si no luchamos para transformar limitar destruir las condiciones sociales que la producen el silencio la atenuación el ocultamiento edulcorado de la exclusión hacen que ésta se vuelva más pederosa más intensa menos dramática y por lo tanto más efectiva la escuela democrática debe contribuir a volver visible lo que la mirada normalizadora oculta debe ayudar a interrogar a cuestionar a comprender los factores que históricamente han contribuido a producir la barbarie que supone negar los más elementales derechos humanos y sociales a las grandes mayorías la escuela democrática debe ser un espacio capaz de nombrar aquello que por sí mismo no dice su nombre que se disfrazan los grotescos eufemismos del discurso laic apacible anoréxico el discurso cínico de nuestros gobiernos de los mercaderes de la fe del empresariado sensible y de los druidas tecnocráticos que abuelo arrasante tratan de interpretar la realidad desde las universidades o desde los gabinetes ministeriales al nombrar la barbarie la escuela realiza su pequeña aunque fundamental contribución política a la lucha contra la explotación contra las condiciones históricas que hacen de las nuestras sociedades marcadas por la desigualdad la miseria de muchos y los privilegios de pocos aporta a la lucha contra estas condiciones y contribuye a crear otras posibilidad que nos permite desencantarnos del desencanto liberarnos de la resignación recuperar o reconstruir nuestra confianza en la posibilidad de una sociedad basada en criterios de igualdad y justicia una sociedad donde la proclamación de la autonomía individual no cuestionen los derechos y la felicidad de todos una sociedad donde la diferencia sea un mecanismo de construcción de nuestra autonomía y nuestras libertades no la excusa para profundizar las desigualdades sociales económicas y políticas esa es la escuela democrática donde se construye la pedagogía de la esperanza antídoto limitado aunque necesario contra la pedagogía de la exclusión que nos imponen desde arriba y que víctimas del desencanto o del realismo cínico acabamos reproduciendo desde abajo aquella mañana el sol tenía un brillo especial quizás lo fuera por la risa de Mateo que ya despierto me invitaba a revolcarme con él a morderlo a besarlo a cantar y trate de imaginar que tipo de escuela iba a tener la suerte o la desgracia de conocer no lo sé espero que sea una que le permite distinguir la diferencia entre dos pies descalzos entre un trivial descuido y una brutal negación solo eso una escuela que lo ayude a reconocer la diferencia entre dos pies descalzos y a sentir vergüenza al descubrir que muchas veces solo somos capaces de percibir la existencia de aquel que supuestamente perdió el zapato